Cuando cada vez resta menos tiempo para dar por iniciado de manera oficial el periodo de campaña de cara a las municipales de octubre, en Puerto Montt ya comienza a preocupar de qué manera los candidatos van a enfrentar este proceso, sobre todo teniendo en cuenta el cuidado del aseo y ornato de la ciudad. Y es que a las ya conocidas gigantografías y letreros que los precandidatos han instalado en diversos puntos de la capital regional, poco a poco han comenzado a aparecer en las calles la panfetería y propaganda de mano, la cual no siempre tiene un buen destino y la que termina pagando las consecuencias de este hecho es la imagen ciudad. Por esta razón quisimos consultar a algunos de los candidatos al sillón municipal Puerto Monttino para saber cómo y qué harán para comprometerse con el cuidado del aseo. En este sentido, el candidato de la alianza, Jaime Bram, señaló que su trabajo se ha centrado en la entrega de material en los puerta a puerta y no a destajo en las calles. Nosotros, en nuestro comando, nosotros no estamos distribuyendo propaganda diestra siniestra como otros candidatos en la vía pública, sino que nosotros estamos en un trabajo en el cual vamos casa a casa dando a conocer nuestras propuestas, nuestras ideas y ahí se le entrega un volante, pero no hay distribución indiscriminada en las calles, cosa que yo no estoy de acuerdo, sobre todo que todavía no comienza la propaganda electoral autorizada por la ley. Por su parte, el candidato de la concertación, Gervoy Paredes, ha reiterado su intención de llevar a cabo una campaña limpia, enfocada a las redes sociales y sobre todo al trabajo directo con la gente. Nosotros igual vamos a hacer propaganda, nosotros vamos a estar en el Paseo Talca, ordenando nuestro territorial, todo eso, igual vamos a tener gigantografías que nos identifiquen para que sepan que Gervoy Paredes, a pesar que ya mucha de la gente en Puerto Montt ya me identifica y así lo indican una serie de muestreos. En tanto, cabe señalar que Canal del Sur intentó contactarse con el candidato independiente Iván Vera, quien ha sido el que ha desarrollado un mayor despliegue de su material propagandístico en el centro de la ciudad, sin embargo, la comunicación con él fue imposible. Por esta razón se desconoce por ahora como el candidato Vera intentará evitar los problemas de aseo y cuidado de la ciudad que ya comienzan a surgir.